Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Meteoxígeno. En esta ocasión vamos a hablar de tormentas. Veremos cómo se forman y qué fenómenos se traen asociados. ¿Quién no se ha visto inmerso en más de una ocasión en medio de una tormenta eléctrica? Pues hoy veremos algunos detalles y conoceremos cómo se forman estas nubes de tormenta tan violentas. Las fuertes rachas de viento, el descenso brusco de las temperaturas, el granizo o el pedrisco son algunos de los fenómenos violentos que trae asociada la nube de tormenta. Los riesgos pueden crecer exponencialmente si esta tormenta no sorprende en medio de un barranco ya que el cauce de un río puede crecer súbitamente. Todos estos fenómenos se forman dentro de la nube de tormenta que se denomina cúmulo Nimbus. Y esta nube de tormenta acumula mucha energía. Partimos de la base que un cúmulo Nimbus puede alcanzar los 14 o 15 kilómetros de altura y en su interior se generan grandes corrientes. En la fase de formación y madurez de un cúmulo Nimbus se generan estas ascendencias, unas rachas de viento internas que pueden superar los 140 kilómetros por hora. Estos violentos movimientos de aire provocan el choque de las gotas de agua, de los cristales de hielo, del granizo pequeño y generan cargas eléctricas en el interior de la nube, produciéndose relámpagos, cuando es de entre nube y nube, o rayos entre la nube y el suelo. Podremos ver la formación de tormentas durante cualquier época del año. En verano se pueden formar de manera aislada y local, siendo generalmente violentas e incluso peligrosas debido a su repentina aparición. Existen las tormentas de buen tiempo, de calor, generadas por el calentamiento diurno. Y otra situación en la que se acostumbran a desarrollar tormentas en nuestro país es con borrascas atlánticas. Los flujos del suroeste impulsan aire muy cálido e inestable procedente del interior de la península y estos vientos reactivan la nubosidad en la vertiente sur pirenaica y ayudan a que se desarrollen y se extiendan los cúmulos nimbos por toda la cordillera. Gracias por ver el video.